El proyecto del sur de la Sierra de Córdoba tiene cuatro ejes, uno de esos cuatro ejes es el deporte en comunidades y en los municipios del sur de Córdoba, de la sierra del sur de Córdoba. Y bueno, la inquietud de ello era tener una actividad en común entre la sierra que tiene dos objetivos. Uno era el desarrollo de la actividad física en los jóvenes o en los niños de esos municipios y la otra que es la parte turística que a ellos les interesa mucho en donde se puedan hacer encuentros de estas escuelas, donde va la familia y bueno, también en eso ellos tienen mucha más formación que nosotros y tratar de desarrollar este deporte en las regiones del sur de Córdoba, de la sierra. Bueno, el año pasado trabajamos con los encargados de deporte de cada municipio y la primera actividad que se va a realizar es ahora el sábado 4 de marzo en donde se inician las capacitaciones a todos los chicos que van a trabajar en la sierra. Y también lo abrimos a los docentes que trabajan en los colegios y también a los chicos del profesorado. La capacitación va a estar a cargo de Paolo Iriarte y de los chicos no docentes que trabajan en la dirección de deporte. El primer encuentro, la temática, va a ser el desarrollo del atletismo infantil y la marcación de los espacios para trabajar con atletismo infantil. ¿Esta capacitación se va a realizar aquí en la universidad? Sí, la idea es hacer el puntapié inicial el sábado 4 y después todos los encuentros se van a ir resolviendo con el grupo de trabajo en distintos lugares de la sierra. La idea es desarrollar el atletismo a través de los municipios, la escuela y yo creo que también va más allá de estos 4 o 5 municipios sino que va a haber algunos municipios que estamos invitando como a las acequias que ellos tenían inquietud cuando charlamos sobre el proyecto tenían inquietud de incorporarse. Entonces también esta es una iniciativa que se va a extender a algunos otros municipios más.